Bien, a continuación vamos a empezar con la introducción en lo que la nueva herramienta, RadStudio XE, nos aporta para el desarrollo de aplicaciones. En general, RadStudio XE está compuesto por diferentes productos, los ya conocidos Delphi o C++ o los menos conocidos como Delphi Prism o RadPHP. Pero también es importante considerar que según la versión que adquiramos podemos también disponer de una excelente herramienta de diseño y modelado de bases de datos como RadStudio y también de una base de datos poderosa y muy escalable representada por Interbase. Con todo, RadStudio es una herramienta que nos va a permitir realizar aplicaciones en entorno Windows, en entorno web o orientadas a servicios que mediante DevExpress y Datasnap nos va a permitir acceder a una playa de soportes de bases de datos que además van a estar también recogidas como casos especiales los servicios y que estos servicios nos van a por primera vez ser compuestos no solo por servidores nativos, sino que vamos a poder hacer servidores plenamente cross-platform basados en REST e incluso van a poder ser consumidos utilizando Javascript y tecnologías menos potentes. Todo ello para conformar arquitecturas de aplicaciones basadas en servidores propios, en web servers, en servidores web, en servicios en la nube, en simples aplicaciones de escritorio o para estar embebidas en dispositivos. ¿Qué es lo que hace RadStudio diferente? Básicamente, que podemos construir aplicaciones especialmente ricas o muy ricas, de hecho, soportando las tecnologías que mayor riqueza en la construcción de interfaces nos dan hoy por hoy, como pueden ser Windows Presentation Foundation o como puede ser Server Right y también aplicaciones ultra rápidas creando las más potentes y rápidas aplicaciones basadas en formularios o en tecnologías todo lo complejas que podamos querer. Que además vamos a tener aplicaciones muy consistentes y su construcción va a ser extremadamente rápida porque vamos a tener a nuestra disposición el modelo de construcción de aplicaciones más popular que existe hoy en el mundo, que es basado 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 en componentes que básicamente conforman la mayoría de los componentes disponibles en la red y que además es un entorno que está hecho para durar, para estar aquí, que no es ni mucho menos una tecnología pasajera. Muchos auguraban en la desaparición del desarrollo nativo y lo cierto y verdad es que diez años después seguimos ahí y cada vez con más fuerza y además no solo eso, sino que cada vez en un entorno mucho más especializado de desarrollo. Además es un entorno que es estable, que está perfectamente probado ya porque tiene una larga trayectoria en la construcción de aplicaciones, tanto para entornos Windows como para entornos web, para entornos.net, que hace que creemos entornos visuales muy ricos porque tenemos la VCL a nuestra disposición y una comunidad de casi dos millones de programadores que están constantemente avanzando y aumentando el número de recursos disponibles, que además vamos a tener un entorno cada vez más productivo porque vamos a tener múltiples componentes ahí, como ya hemos dicho, y que nos van a permitir personalizar nuestro entorno de usuario, incluso crear un modelo de aplicación específicamente diseñado por nosotros sin limitaciones, puesto que esos componentes pueden solventar los problemas más complejos de nuestro desarrollo. Que además vamos a tener, con esta nueva versión, un nuevo entorno de curación y compilación y pruebas que nos va a permitir dar un soporte amplísimo a la calidad, que por lo tanto vamos a tener también aplicaciones con mejores rendimientos ya que vamos a tener herramientas para comprobar cuál es nuestro rendimiento y poder mejorarlo y incidir ahí donde más lo necesita. Obviamente esto va a repercutir en que vamos a necesitar menos recursos y por lo tanto equipos más pequeños y por lo tanto una menor inversión en tecnología y que además vamos a tener un desarrollo a prueba de futuro porque nosotros vamos a tener tecnologías que nos van a tener tecnologías que nos van a permitir ya crear entornos que son perfectamente integrables con el resto de nuestros sistemas de información. Como previamente ya dijimos, pues bueno, RAT Studio se ha alineado con la marca XE, que básicamente lo que pretende es dar la idea de heterogeneidad en el producto y de la capacidad de soportar múltiples plataformas, no solo de base de datos sino como soporte para nuestras aplicaciones como objeto de despliegue y que básicamente se cambia la política de nominación de los productos del tradicional 2009-2010, en este caso 2011 a XE. Como en un flash, los elementos más importantes de RAT Studio, las novedades más importantes de RAT Studio son un nuevo entorno con múltiples herramientas disponibles para hacer nuestro desarrollo más confiable y más seguro, con mayor calidad y que pueda ser mejor controlado por nosotros, vamos a tener una integración, digamos, más óptima de RAT PHP, vamos a tener la gestión de nuestro código fuente integrado dentro de nuestra herramienta, de forma que vamos a poder tener una herramienta orientada ya no solo al desarrollo de un solo desarrollador, sino de múltiples desarrolladores al mismo tiempo y que vamos a tener un mejor soporte de desarrollo para las aplicaciones multicapa y un nuevo soporte para las nuevas tecnologías basadas en la nube como Windows Azure o como Amazon. Ampliando un poco más en las características, pues podemos decir que dentro del entorno vamos a disponer de un nuevo gestor de diferencias y de optimización de código llamado Beyond Compare. Vamos a tener también un entorno de compilación que nos va a permitir generar proyectos de compilación que sean repetibles en el tiempo a fin de crear entornos de compilación continua y que además sea fácil y rápido de repetir con la herramienta Final Builder. Vamos a tener también la herramienta AQ Time que básicamente nos va a permitir depurar rendimientos, memoria y un montón de cosas más dentro del entorno de desarrollo y así optimizar nuestras aplicaciones en base a los datos que obtengamos de esta herramienta. Vamos a tener también un entorno de depuración y registro de aplicaciones en despliegue o por lo menos en ejecución que va a ser el CodeSite Express y también vamos a tener unos nuevos componentes basados en todo lo que es la protocolización IP y sus diferentes protocolos y seguridades llamados IP Works. En cuanto al entorno de desarrollo de red PHP, vamos a tener mejoras en cuanto al trabajo con el entorno basadas en la aceleración del proceso de arrastre y soltar los componentes dentro del entorno de desarrollo. Vamos a tener también mejoras en cuanto al entorno, vamos a poder codificar más rápido, tener mayor calidad vinculada con el IDE y con el depurador. Vamos a tener mayor soporte y mejor soporte para las aplicaciones web basadas en datos. Vamos a tener la posibilidad por primera vez de interactuar con DataSnap y además con un cliente plenamente o casi plenamente funcional. Vamos a tener también la capacidad de analizar el rendimiento de las aplicaciones con AQ Time también disponible para este entorno y vamos a tener nuevos componentes para dar soporte a Facebook, Google y los diferentes nuevos soportes de desarrollo que hay en el mercado. También vamos a tener integración con Subversion, que ha sido el repositorio de código fuente elegido para dar soporte a una integración con el ID. Básicamente vamos a poder conectarnos con los diferentes servidores de Subversion, tanto locales como globales y que de alguna manera nos van a permitir automáticamente realizar las operaciones de subida de modificaciones, de bajada de versiones, de comparación de diversas versiones, etc. Y todo ello utilizando una integración basada en las Open Tools API, que es el soporte de expansión del IDE. Con lo cual este soporte está plenamente garantizado y no solo eso, sino que además está publicado el código fuente, que puede ser descargado e incluso ampliado o modificado para una adaptación más propia de lo que nosotros necesitemos. También, como no, ya casi viene siendo una característica desde Delfi 2007, tenemos una nueva actualización de DateSnap, que básicamente nos va a permitir trabajar con diferentes arquitecturas. En este caso, pues vamos a tener soporte para, digamos, como novedades más destacadas, soporte para los lightweight callbacks y también soporte para REST o SSL, ¿de acuerdo? También vamos a tener, digamos, en el entorno, no ya de DataSnap, pero sí del trabajo con servicios, pues la posibilidad de construir e interactuar contra nubes, como pueden ser Amazon EC2 o Windows Azure, en el caso de la primera, pues con despliegue incluido, y en el caso de la segunda, con la posibilidad de consumo de lo que se conoce como los servicios de Microsoft Azure Storage, o Microsoft Windows Azure Storage, que básicamente nos permiten consumir los diferentes soportes de acceso a datos, y todo ello, pues dando soporte a tecnologías que hoy en día son consideradas, tecnología punta, son consideradas como uno de los objetos preciados del desarrollo en la actualidad. Solo para concluir, pues simplemente mostrar algunos datos de la mejora de calidad que hemos obtenido a lo largo de las diferentes versiones, y de alguna manera se establece una serie de parámetros mesurables, basados, por ejemplo, en el banco de pruebas, que pasa de 25 millones de pruebas que teníamos en Weaver a 140 millones que tenemos en RadStudio XE, que tenemos mayor porcentaje de problemas arreglados basados en las especificaciones de requisitos, de hecho en torno a un 30% más, que tenemos 1.200 problemas más solucionados en proceso de beta, que tenemos 87 problemas generales de todo tipo arreglados antes de la versión definitiva, 250 artículos más, 23 millones de elementos nuevos documentados, 200 problemas, 200 problemas incluyendo 100 que parten directamente de los usuarios también arreglados, y encima unos rendimientos muchísimo mejores. Por ejemplo, podemos ver que en la tabla de comparaciones una compilación que en RadStudio 2010 tardaba 2,75 segundos, pues ahora está tardando en torno al 1,37, que repetir esa compilación por primera vez nos da un entorno de 2,54, nos daba un entorno de 2,54 en 2010, y nos da de 1,36 en XE, o de 2,15 segundos en RadStudio 2010, si repetimos esa misma operación una tercera vez, y sin embargo, pues una optimización muy sustancial en XE con 1,4 segundos de coste total de esa operación.